¡Shame on you! Somos el sol, el viento, el mar Somos la tierra que se levanta Somos el sol, el viento, el mar Somos la tierra que se levanta Somos el sol, el viento, el mar Somos la tierra que se levanta Somos el sol, el viento, el mar Somos la tierra que se levanta And what do we want? Exproplaza, out of our land 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 Este es en honor de los que han sido muertos, no solo en Guatemala, en Chile en el 1970s, en Canadá también. Los que son parte de nuestra nación, que han sido sacrificados por el nombre de más dinero. Más dinero para los pobres, a la costa de la mayoría. Y todos los días en Latinoamérica, dos días en Colombia, 90 miners fueron muertos por la compañía de Canadá. ¡Cheers! 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 Hay algunos otros eventos, pero no voy a entrar en detalle. Check it out, Facebook, Worldwide, Waking of the Masses, en Occupy Coast Salish Lair. Thank you. ¡Gracias! ¡Pues, excuse me, we are all free energy people like our original, lovely, indigenous people. Pre-Oil, pre-Vatican. The Vatican's going down, oil is getting out of the picture. Our free energy is always good, love, unconditional. So the noise, meaning friction, quiet, and the birds, and everybody, you know it's free. Somos el sol, el aire del mar. Somos la tierra, la crece de la madre. Somos el sol, el aire del mar. Somos la tierra que se levanta. Somos el sol, el aire del mar. Somos la tierra que se levanta. Somos el sol, el aire del mar. Somos la tierra que se levanta. Somos la tierra que se levanta. Somos la tierra que se levanta.